Lo que debió ser una distendida noche de diversión se transformó en una lamentable y catastrófica tragedia. Fue la madrugada del día domingo que se registró un incendio de gran magnitud en una discoteca de la localidad de Santa María en el estado de Río Grande, Brasil. Según últimos informes dados a conocer por la brigada militar de la ciudad, el número de fallecidos ha ascendido a 232 y son 131 las personas heridas dejando el luto a todo un país y al mundo entero que se ha conmocionado con este desastre. Entre los fallecidos la mayoría figuran como estudiantes universitarios de la Universidad Federal Santa María que acoge gran parte de los jóvenes de la ciudad. Según la policía civil de Santa María, jamás se dio un siniestro de estas características y proporciones, alcance que también aseveró bomberos, quienes en sus 40 años de ejercicio jamás se enfrentaron a una tragedia similar. En Sudamérica ya se han presentado acontecimientos semejantes al de Brasil, como por ejemplo el año 2004 en Buenos Aires, Argentina, se produjo un gran incendio que dejó a cerca de 200 muertos y 400 heridos cuando se realizaba un concierto en una popular discoteca de un barrio bonaerense. También en Venezuela, el año 2002, se registraron casi 50 fallecidos en el sótano de un club nocturno de la ciudad de Caracas. Según testigos en el lugar, el pánico en aquel momento fue total y la impotencia y crueldad con que se consumió el desastre fue algo definitivamente difícil de olvidar. Lo ocurrido en Brasil no ha dejado indiferente a nadie y por supuesto abre un mar de dudas de que tan preparados están los locales nocturnos conforme a su seguridad. Como apuntaba muy bien la Julia Vial, mientras veíamos la nota, son 231 los muertos al menos desde la versión oficial, digamos, que ha dejado este incendio y que provocó, entre otras cosas, que la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que estaba acá en Chile participando en la cumbre CELAC-Unión Europea, partiera para allá, donde la localidad de Río Grande do Sul, la parte más al sur de Brasil, y como decíamos, la discoteca, estaba llena de universitarios, ¿no es verdad? En donde otra vez las medidas de seguridad quedan al debe porque no existían puertas de escape, sino que por donde tú entrabas a la discoteca, muchas de las personas se agolparon en las puertas de los baños creyendo que esas eran las puertas de salida, muchas personas se salvaron, que cayeron, no es verdad, boca abajo, y al no respirar ese humo tóxico, por esas cosas de la vida se salvaron, pensando en que muchas también, lamentablemente, que se lo pudieron aplastar. Acá hay varias cosas, como decías tú, principalmente los temas de seguridad, la solo una vía de acceso, lo que decía Yasmín, y apuntaba a Yasmín, que en un comienzo en esta discoteca que no contaba con permiso desde el año pasado, o sea, una discoteca que no debería estar funcionando, efectivamente, y que lo reconoció, nos hace, porque tiene muchos puntos en común, recordar efectivamente lo que pasó en Cromañón, el año 2004, cuando murieron 194 jóvenes en un concierto de la banda Callejeros. En esa oportunidad, efectivamente, pasó algo similar a lo que estamos viviendo hoy día en Santa María, en Brasil. Había un grupo tocando, y no se sabe muy bien de dónde salió una bengala que incendió unas telas que habían en el techo, y mucha gente murió producto de este humo tóxico que se forma con esta esponja para caja de resonancia, otros murieron aplastados y, por supuesto, también gente falleció, lamentablemente, quemada. Tiene muchos puntos en común y nos hace pensar acerca de las medidas de seguridad que tiene que tener una discoteca para funcionar, de que no contaba con puertas para salir. Y en el caso de Argentina, ya fueron procesados, por ejemplo, el vocalista del grupo, que estaba tocando, que fue el que lanzó la bengala. Fue distinto lo de Brasil, porque en Argentina lanzaron esta bengala, ¿no es verdad? Acá tenía como un fútbol en el cielo, ¿no? Acá en Brasil era una especie de bengala, para que usted entienda, como la antorcha de la llama de la libertad, digamos. Sí, que estaba permanentemente funcionando. Mantuvo eso, y eso fue lo que provocó que se quemara justamente parte del escenario de comercial a la Julia. Lamentablemente, es muy inflamable ese tipo de material, muy típico en este tipo de lugares. Yo en este momento estoy leyendo lo que estaba apareciendo, la información en línea del diario, uno de los diarios principales de Brasil, que es El Globo, y que cuentan que ya hay tres presos por el incendio en esta boate, que fueron detenidos dos integrantes de la banda gurizada Farangueira, que era la que estaba tocando, y uno de los socios de este centro nocturno en Santa María, y confirman que son 231 personas las que han fallecido. Esa es una de las preguntas que uno se puede hacer, ¿por qué dentro de un recinto privado, donde hay 2.000 personas, puedes tú manipular fuego artificiales, bengalas, fumar, porque en un espacio cerrado... O como en un recinto privado, y una sola salida, y una sola entrada. Y además, como los guardias, el criterio de los guardias, que ve que esta horda de gente quiere salir, los retiene, porque tienen miedo de que salgan sin pagar, o que hay una riña. En Brasil las discotecas funcionan de una manera completamente distinta. En Brasil, cuando tú entras, te dan una tarjeta, y con esa tarjeta tú compras durante toda la noche, y al salir, tú vas a la caja, pagas con esa tarjeta y te dan una boleta. Acá en Chile tenés que pagar antes de que le pasen un chico. Y por qué los guardias, lo primero que hacen es reaccionar tratando de contener a la gente, y de que no salgan, precisamente porque no entendían que había un incendio. Es una discoteca que tiene mucho recoveco. Probablemente los guardias nunca supieron que había un incendio y que estaba este accidente trágico. Y estaba a su máxima capacidad, Julia, porque se habla que habían entre 600 y 1.000 personas. Esta discoteca supone que debiera albergar a 1.000 personas. Bueno, ahora, hay varias preguntas que vamos a hablar con un experto en seguridad que va a integrarse en minutos con nosotros, y que dice relación con qué pasa con estas discotecas en Chile. ¿Cuáles son las medidas de seguridad mínimas que deben contar este tipo de lugares? ¿Se cumplen con este tipo de medidas de seguridad? ¿Los papás que por estos días están de vacaciones y que sus hijos están de vacaciones en otras partes donde están sus papás saben? ¿Los niños y los jóvenes se preocupan de cuando ingresan a una discoteca en la playa, por ejemplo, de saber dónde están las puertas suyas? Que son generalmente, tienen una estructura muy improvisada, la discoteca en la playa. Ya son galpones. Si usted me permite, yo, que en mi época cuando hacía teleserie, y iba a dar toda la región y sobre todo a hacer, qué sé yo, eventos discotequeros, gran parte de las discotecas en definitiva están en estas mismas condiciones como la que vive hoy día la tragedia en Brasil. De hecho, sin ir más lejos, una vez a nosotros nos pasó con otro actor llamado, con Cristiana Arraigada, estábamos en Concepción, y fuimos a un local que albergaba más allá de 1.000 personas. Y efectivamente el lugar estaba completamente lleno, a beneficio nuestro, y cuando nosotros quisimos salir, nos demoramos más de una hora y media en poder salir, porque en definitiva había solo, como dice, como la misma situación que pasa acá, una sola entrada, una sola salida. Y la gente, por el fervor, por el hecho de que nosotros estábamos ahí, que quería sacar esa foto con nosotros, no impedía el paso. Entonces, si hubiese pasado cualquier cosa, efectivamente cualquier acción desmedida se transforma en tragedia, y es así de sencillo. Lamentablemente a lo mejor hay dueños de discotecas que pueden estar mirando y diciendo no, pero es que las custenas no están así, viejos y esto que el otro, pero lamentablemente es así. Y no se toman las medidas de seguridad suficientes, y todos los materiales con los cuales se construyen hoy día las discotecas, efectivamente son galpones abandonados anteriores que se hacen pequeñas refacciones, y ahora lo que nos va a contar el experto que está con nosotros, estamos a años luz de estar con las medidas de seguridad que se hacen en otros países. Bueno, veamos qué tanto se cumplen estas medidas, justamente estamos con Michelle Delero, experto en gestión de emergencia. Michelle, muchas gracias por estar acá con nosotros en Mañanero. Bueno, lo primero que dice relación con este incendio, como yo decía al principio, se repite otra vez el libreto, pareciera que no se aprende mucho, y de alguna manera cómo uno puede tomar la experiencia, lo único que queda con esta tragedia, para que este tipo de situaciones en Chile no ocurran. La verdad es que ustedes lo han señalado, y no solamente tiene que ver con incidentes en Chile, tiene que ver con incidentes en el extranjero, tiene que ver con el incidente en Rhode Island en 2003, donde si uno mira las imágenes, yo quisiera invitar a la gente que vea, para tratar de tener una imagen de lo que ocurrió probablemente en la discoteca en Brasil, en YouTube uno encuentra Rhode Island, encuentra el video, porque en esa discoteca había gente que estaba filmando al interior. Eso fue el 2003. El 2013, por lo tanto se ve, y uno puede proyectar lo que probablemente ocurrió, y que estamos hablando efectivamente de un incendio que se inicia cerca del escenario, donde la gente empieza a caminar, donde no toda la gente se entera, por lo que tú señalas claramente respecto de, por ejemplo, las medidas. Estamos hablando de, por ejemplo, detectores de humo, que tengan una señal visible y audible, porque aquellos que están cerca del escenario, donde hay una mayor congestión y concentración de personas, no se escuchan, y los que están más atrás tampoco ven y se escuchan. Ahí estamos recordando las imágenes de lo que pasó en Rhode Island, Michelle, en el año 2003. 100 muertos. Michelle, disculpa, pero yo tengo entendido que la norma que en Chile es de 1946. Me imagino que debe ser bastante básica como para que se regule el tema de las salidas, el material de construcción. Los cociadores. Claro, ¿qué pasa con eso en Chile? Mira, hay una modificación que se hace en el año 2010, pero la verdad es que yo coincido con usted en términos que es totalmente insuficiente. Por ejemplo, con el tema de los rociadores, con el tema de los detectores de humo. Los rociadores, ¿por qué son tan importantes? Y los detectores de humo, porque son medios automáticos. Por lo tanto, frente a la presencia de humo, en el caso de los detectores, y en el caso de la temperatura, para lo que tiene que ver con los rociadores, estos rociadores de agua, los sprinklers, actúan automáticamente. Yo creo que aquí hay otro tema que también tiene que ver con la normativa. ¿Hasta dónde una normativa de seguridad, por mucho que se vaya perfeccionando, no debe ser retroactiva? Porque lo que ocurre es que nosotros hoy día podríamos establecer todas las medidas que podríamos conversar, pero probablemente no serían aplicables a aquellos que ya están funcionando. Mi pregunta es, ¿corresponde si eso significa proteger la vida de las personas, que esas medidas no sean obligatorias para quienes ya están funcionando? Es que además hay otro tema que es muy importante, que durante el verano se establecen muchas discotecas a lo largo de Chile que no funcionan durante el año. Entonces los empresarios, la gente que pone una discoteca en el litoral central, en el norte o en el sur, no quiere hacer una gran inversión porque si no, no es rentable. Entonces arrienda este local, pone un par de guardias, se preocupa más de los barman, del show y punto. No está preocupado de la seguridad. Y a partir de eso, o sea, como tienen, digamos, dos, máximo tres meses de juntar todo el dinero que puedan por esta inversión veraniega. Y lo único que interesa es meter y meter. Exacto. Meten más allá de lo que caben. Y por otra parte, entendamos que esto es parecido a una fórmula para la tragedia, porque todas las personas que están adentro, un gran porcentaje, y esa es la idea, van a estar pasados de copa, no van a estar con un nivel de reacción y lucidez como lo que muchos quisieran en un estado de emergencia. A más que tú tampoco sabes cómo reaccionar. Es fórmula para la tragedia. Se junta todo. Uno tampoco sabe cómo reaccionar. Mucha gente que falleció, se fue a los baños pensando que en los baños, por las baldosas, podía escapar precisamente del incendio, porque había agua. Pero finalmente lo que los hizo fallecer fue el humo tóxico de estas esponjas acústicas que, como tú decías hoy en la mañana, son muy inflamables y que no cuentan con un proceso, un tratamiento químico para retratar. Y además que uno de los efectos que busca la discoteca también es sentir la sensación de calor para que tu consumo también... De tu bulto. Exacto. Para que el consumo de barra sea aún mayor. Michelle, pero ¿hay capacidad de fiscalización, de que se vaya a chequear estas discotecas y todo eso? La verdad es que si uno lo piensa, de que la fiscalización más importante está centrada en la autoridad sanitaria, estamos hablando de la serenía, estamos hablando del nivel regional, Por lo tanto, no hay fiscalizadores suficientes. No hay fiscalizadores. Y probablemente uno lo ve incluso en las fiestas como de... que tienen que ver con alto consumo de alimentos, Semana Santa, por ejemplo, donde incluso los fiscalizadores no van porque están exclusivamente concentrados en el tema alimentario. Michelle, ¿podría eventualmente ocurrir una tragedia de estas proporciones en Chile fácilmente? Sí, claro. Sobre todo lo que Salfate señalaba respecto de esta gran cantidad de actividades que se generan. Hoy día el mercado de lo que son los eventos es tremendamente emergente y tremendamente lucrativo. No nos olvidemos hace 20 años atrás la cantidad de conciertos que existían en nuestro país versus la cantidad de conciertos que existen hoy día. Exacto, parece en Nueva York esto ya. Actos, acciones promocionales, eventos de lanzamiento, una serie de situaciones de esas características que obviamente lo que implica es acumulación de personas, concentración de actividades, alteración de los espacios. Porque tú tienes un espacio que está destinado a algo y que finalmente lo que haces es modificarlo con gran cantidad de escenografía y elementos que no necesariamente están preparados para una situación. Riesgos no resueltos. Michelle, te queremos agradecer por haber estado esta mañana con nosotros. Ojalá que no pase una tragedia de estas proporciones. Leo la cartilla. De estas proporciones, efectivamente, y se tomen las precauciones que son necesarias para evitar algo terrible como lo que estaba viviendo Santa María en Brasil.